¡Hey! ¡Hey! Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Soy Rami1994 Bienvenidos un día más a mi canal, os traigo los octavos de final de Raku Champions Que el otro episodio no lo grabé con... con Vox, me olvidó grabar la cam y todo Pero bueno, ya está todo solucionado Y me ha tocado Soldado Azul, ¡qué mierda todo! Yo no fui a jugar delante del centro, ¿no? Sí Y vamos a jugar con canales de media punta Piat y también, ¡ay! Canales está joder macho, me han tocado todos Aquí... Feguli fuera, vamos a poner a Pablo y Vanega Ponemos a dos medios centros, un medio centro defensivo Y ya está, ¡ay! ¡Perfecto! Y así vamos a jugar con Jonas arriba ¿Alguien estaba a surman, no? ¡Ah, no! ¡Ay, a la mía! Primero el campo del Udinense Espero que se vea bien, a ver si estoy bien colocado Sí Un poquillo esto Ah, sí, que no se reflete tanto En estudio, Orione A saber Vamos para chavales Empiezan Me despeino con los cascos estos Sí, me despeino, ¿qué pasa? Bueno, da igual, como se me vean los pelos Lo importante es el partido, chavales Octobre final Ida Udinense Valencia Vamos para allá, chavales Sin soldado Bueno, vamos a ver lo que se pueda hacer Vanega presionando Del medio centro Y Jonas arriba Jonas el mejor que Vieira Porque Acordaros que si no, vamos a asegurar que haya subido el episodio O no sé Porque como no estaba sin audio Pues no sé si lo subirá al final Pero bueno, ya veré Bueno, vamos para allá Uy, Barreto Barreto estaba en la Liga Master Ya sé dónde está Barreto Vale, vale, vale Barreto es el Es el hit abogado Adiós, modsests Venía a Rami Vamos Rami Jonas aquí Lo toca Vamos, qué bien Vamos, guardado Guardado por mi vida Guardado Guardado Gol, 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 gol De Andrés Guardado Del minuto 5 De la primera parte La triangulación Y chuta Ha dejado mucho hueco el portero Pero se ha adelantado El equipo Che, el equipo de Valencia se ha adelantado 0-1 Gol importante para clasificarse para octavos de final Udinese 0, Valencia 1 Armero, subiré todos los episodios el verano del Road to Champions Es casi lo único que subiré del Pro y alguna cosilla más, a lo mejor lo más seguro Pero es eso, el Road to Champions lo terminaré durante todo el verano Ya que no hay liga, pues a ver el Road to Champions que es lo importante Armero, Armero que se equivoca, la toca para David Alverda y Vanega Alverda con el balón, Alverda para Tino Costa, Tino Costa con el balón Jonas que no sube, Jonas no sé si es el desmarque, hay un botón que te puede hacer el desmarque solo No sé hacerlo, lo intenté, pero me cuesta bastante Vanega jugándola para Pablo Hernández, Pablo Hernández, Pablito Sigue Pablo, la puede poner, remata Jonas Fuera, muy mal de cabeza el brasileño Se va a notar que no está Roberto Soldado Armero y van Luchándola, guardado ahí en medio campo para Ogbo Abdi Ogodobo Abdi ahí Recuperando David Alverda con el balón Vanega Vanega para Tino Costa No hay nadie que se desmarque No hay nadie La juega Abdi Abdi ahí, Víctor Ruiz recuperando el balón Vanega Vanega subiendo, buscando a Jonas Stack Armero Armero con el balón Armero, muy bien, ya Pereira El balón de Pablo Hernández Pablo Hernández para Jonas Puede llegar Jonas ante Ventaglia Jonas intenta llevar, cuidado Abdiado sin complicaciones, el virense Equipo italiano Que ahora fue antiguamente 2008-2009 también se clasificó para Champions Ahí siempre se clasifica el Inter, el Milan y la Juventus Y alguno va de sorpresa Tino Costa Queriendo sorprender ahí Un tiro lejano Vamos a ver el tiro La repetición A punto de marcar El jugador Del Valencia Jo Pereira la va a poner No Jo Pereira la pone Y Brick Fácilmente Palencia de momento muy cómodo en el partido Tampoco resulta muy difícil El Udinense El Valencia Acordaros que se ha clasificado primero de grupo Galando todos sus partidos Excepto el último que empató con todos suplentes en Mestalla La tiene Almero Almero la va a poner Víctor Ruiz despeja Andrés Guardado con el balón Se equivoca Guardado Almero recupera Jonas presiona Williams Williams para algo Jogando a Jonas Para Andrés Guardado Guardado con el balón Jonas que se la pedía Pero hoy estaba negado Que le da el paso a Jonas Puede llegar Jonas El brasileño Le remata Brick Muy bien la jugada ahí No podía hacer otra cosa El jugador brasileño Jonas Con el número 7 La va a poner Tino Costa La va a poner Tino Costa Para que remate Jonas Es bajito Pero puede matarle ahí Williams Pablo Andrés Jugando la para Tino Costa Se le va ¡Eh! Dan el corner Dan el corner de la pelota Pero sigue la pelota Barreto Agachete que... Ahí está la jugada Barreto Barreto con el balón Recupera Ramino Di Natale Di Natale Mati Guardado para Jonas Jonas para Pablo Hernández Este para Tino Costa Tino Costa para Pablo Hernández Pablo Hernández para Guardado La juega Albelda Albelda para Pablo Hernández Pablo Hernández con el balón Le pega Pablo ¡Fuera! Disparo pasó a obtener No sorprendió a nadie Con ese disparo Pablo Hernández Minuto 30 De la primera parte Sigue el gol de Guardado Vale en el marcador Para que el Valencia Esté tranquilo y cómodo Y Lundiense de momento No ha hecho mucho Williams Guardado Para Mati Vas a ver el Valencia Contra Mati No tengo a Sissoko Porque Hice el Rastu Champions Antes de que De que saliese la actualización Sissoko todavía no había fichado Por el Valencia Jonas con el balón No la hace desmarque Falta No hay falta Dice el árbitro No hay falta Pero puede recuperar Vanega Recupera Vanega Para Guardado Din Dinantale No sé quién era Dinantale No Muriel Muriel con el balón Para Almero Almero para Williams Puede llegar Alverda Alverda sin complicaciones Se quita la pelota Torner a favor del Udinense Estamos En mi canal Lo de la Champions Puede ser maravillosa Y sigue el 0 1 a favor del Valencia Rami con el balón Balón Para Jao Pereira Jao Pereira Sube Tiene banda Puede tocarla Para Pablo Hernández Pablo Hernández Para Jonas Jonas con el balón Un cambio de juego Para Mathieu Que gran balón Para Guardado Guardado dentro del área Guardado dentro del área Le puede pegar Vanega Se le quedó atrás Ramiz Adelanta El jugador francés Es muy fuerte Es muy fuerte ese hombre Muy duro de roer La tiene para Nelton Di Natale Di Natale Para Williams Williams para Opodo Opodo para Abdi Abdi para Almerla Tocándola Fácilmente Guardado Tino Costa Jeremy Matiela Juega para Jonas No puede La juega Obdobo Este para Di Natale Di Natale Con el balón Vanega Vanega Hombre Que no hay Dio Reclaman Que no ha habido nada La juega Di Natale Di Natale Saben que estaba La Juventus Di Natale No sé Vale Sigue el balón Sigue la jugada Rami Para Jao Pereira Jao Pereira Con el balón Jao Pereira Este para Pablo Hernández Fuera de juego Yo sé que Pablo Hernández Tampoco está en evalencia Pero es la puta actualización Lo di antes Y claro El Ratu Champions Se queda así Rami con el balón Para Ogdo Armero Armero Con el balón Para Neutton El ludinense Que no ha tenido casi ocasiones Bueno directamente Ni ha chutado Creo yo Ni ha chutado Abdi No está No La jugada De mucha Dinamita arriba Vamos a Di Natale Puede ser Que el hombre Puede hacer más daño Rami Con ese poderío Vanega Que se termina Primera parte En En campo Del ludinense En Italia Lo veis Bueno ha tirado una vez El ludinense Sello 5 Momentos El marcador Está 0-1 A favor De los Chess Un resultado Que la verdad Que vendría muy bien Para El partido De ida La jugada Jao Pereira Jao Pereira Buscando a Jonas Jonas Que no puede Ahí Venga Venga Guardado Presionando Presiona muy bien Valencia Y la del ludinense Pues está complicando la vida En jugarla Barreto Que te la meto Pablo Hernández Vanega Uff Si llegase el pase En profundidad Aunque Tampoco está defendiendo Mal el ludinense Pero no está llegando con claridad Es que no tiene ideas claras Aquí vemos a un gran Rami Que está cortando todo Tino Costa Tino Costa Y el pase Porque dio ahí Si no Era muy bueno Falta de Vanega No hay falta Eso nunca es falta Por Dios Entra Pereira Por parte del ludinense No sé quién será Yo creo que ese hombre Tendrá dinamita arriba Y ese se querrá jugar Más arriba Porque no está teniendo ocasiones Williams Guardado No puede Ahí Órdobo David Alverda Muy bien Alverda Vamos Alverda Vamos Alverda De mi alma Subiendo Alverda El capitán Cuidado con Jonas Jonas con el balón Jonas Jonas Tocando ahí Para Tino Costa Tino Costa Si la pone nadie La pone igual Jonas ahí dentro del área Pablo Hernández Gol 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 De Pablo Hernández Hace el 0-2 En el campo Del ludinense Y estos señores Y señores De momento Pinta muy mal Para los italianos El Valencia Ha podido marcar Y La verdad Fuera Joder Barreto Que te la meto Este gol También es muy importante Para la clasificación Un 0-2 Hace mucho daño A los italianos Y el Valencia Podría ya estar soñando Por una plaza en cuartos Aunque todavía queda un partido Y queda un partido De vuelta Pero este resultado De momento Es muy bueno Y como está jugando Jonas Madre mía Menos mal Que ha cortado Porque el rechazo Se le favorecía A el Valencia El estado Para Barreto Que te la meto Alverda Recupera Balón Balón de Vanega Para Jonas Jonas con el balón No puede Recupera Estocran Ahí Cuidado 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 Falta de la vida Alverda Falta de Alverda 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 Me va a poner Dinatale Dinatale con el balón Recupera el Valencia Y ha guardado Que lo puede Recuperar Y va a poner Armero Armero con el balón La pone Armero Balón que la recupera Guardado Se equivoca Guardado Se equivoca Guardado Se ha precipitado En el pase Armero A Rami es un muro Cuidado que no estar Cuidado con Armero Armero Vanega Madre mía Madre mía Menos mal que Vanega Salgo de esa ocasión Pablo Hernández Fuera de juego Jonas Fuera de juego Estaban fuera de juego Muy justo No me la quise jugar Y creo que he hecho mal Porque tendría que haberle Dado pase Vanega está Muy atrás Defendiendo Y la verdad Que está usando Muy útil Para los chefs Muy bien Trangulación Por parte del Valencia Pablo Hernández Que no se la puede jugar Jao Pereira la pone Puede rematar Jonas Tino Costa No llega A la recuperación Va a llegar Vanega Que la juega Para Bebita Albelda Este para Jonas Jao Pereira Pablo Hernández No puede recuperar Cuidado con la presión Del Valencia Que es muy buena Tino Costa Recuperando Balón Para Jao Pereira Este valor de Jonas Jonas Que la deja pasar No lo entendemos Que ha hecho ahí El juego de Valencia Cuidado Que tienen que echar Para atrás Tienen que echar Para atrás Ahí fuera Fuera De juego Muy bien Rami Echándose Para atrás Pero viendo Siempre Como estaban Fuera De juego Vigilando la línea Y el Rami Buscando A Jao Pereira Buscando la banda O sea Pared buena La pone A punto de rematar Pablo Hernández Ahí la juega Vale Tino Costa Que le puede pegar El argentino Andelda Recuperando No puede Dinatale Uy Se complica Se complica Dinatale Para Abdi Este para Dinatale De nuevo Muy bien Víctor Ruiz Muy bien El balón Venga Jonas Puede llegar Puede llegar El brasileño Llega El brasileño Muy forzado Ante Benatia Aunque sigue La presión Del Valencia Nada Ahora sigue La feca bien El Udinense Muy bien Víctor Ruiz Es que el Udinense No está Seguindo Nada La defensa Es muy buena Víctor Ruiz Sube el central Jonas Me falta Dice el árbitro Le doy la ventaja Yao Pereira La puede poner La pone Yao Pereira Para el grande Remató Fuera El partido Está en el 85 Está Más que visto Para la sentencia Manega Intentando lucharla No puede Abdi Para Estracan Estracan Vanega Yao Pereira Yao Pereira Sigue Yao Pereira No Yo creo que el marcador Se va a quedar así O cuidado No haya ningún susto Del Udinense Porque estos italianos Llegan una vez Y te lo pueden liar Por ejemplo Ahora hay Vitra Vitra con el balón Tiramos Cuidado 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 Tino Costa Defendiendo bien Va a tener la última Valencia Si podía por el tercero Se va más tranquilo Vamos Tino 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 Para ello No La cortó Y se va a acabar Se va a acabar No va a acabar No va a acabar el partido Falta No nos acaba el partido El árbitro no pita El final Da un poco de ventaja Al Udinense Pero final El Valencia gana 0-2 Y tiene muy de cara La eliminatoria El de la Bueno De la vida Fantástico Ha jugado De Valencia No se puede pedir más En un campo Ramí El mejor jugador Porque no ha llegado Para nada Nadie Miran 0 Al Barça 3 Udinense 0 Valencia 2 Salcadones Cada sopeso Ante el Real Madrid Que tendrá que remontar Miramos De Quivea 0 Juventus 1 El Manchester No falla Ante el Montepillier Que es de 1 de Francia Ander De 0 El PSG Tampoco falla El Bayern De Muniz Tampoco falla Y el Oporto Tampoco falla Lo grande No falla Solo falla El Madrid Que bueno Que próximamente La vuelta Gracias por ver el vídeo Chavales Like favoritos Si queréis No obligo a nadie Si queréis Siempre ayuda mucho Y hasta la próxima Adiós